Vale, me he fijado gente que estaba tapando la vida y la magia, así que esta vez voy a procurar no tapar la vida y la magia Por una vez que no me pongo ahí, porque normalmente la vida suele estar en el lado contrario Ciudad de los... Ciudad de Alaridos, perfecto Que poquita magia tengo ahora, ¿no? Ah, bueno, claro, igual se ha grabado el... Vale, no he dicho nada ¡Oh, Dios mío! Parece que están usando... No sé qué están haciendo ahí ¡Por supuesto! ¡Humanos con ganas de luchar! ¡Muerte a los zombies! ¡Muerte a los demonios! ¡Muerte a tu madre! Por cierto, ¿cómo cambio de arma? Porque me compré el cañón, ¿eh? Pensé que igual... ¡Hombre, hola! ¿Qué pasa, tío? Mira, me van a hablar Ah, no Es el cerebro mágico ¡Cerebro mágico, ah! No te preocupes, yo me ocupo Déjame a mí Ya está, ¿ves? Ahí va Lo he hecho sin querer He hecho un escudo sin querer Vale, a ver Me tengo que acostumbrar a varias cosas A lanzar magias Que no me acostumbro El que es a la liga El que es a la liga El chulo del barrio, vamos ¡Coño, si se parece a Chris de Resident Evil! ¡Ja, ja! No vemos muchos soldados vestidos como tú aquí En cualquier modo Mira, sé que eres la persona con los demonios Es agradable de conocerte No vas a follar No eres muy amable, ¿no? Bueno, este lugar es un área real de desastre No vas a follar, macho Estamos evacuando a los ciudadanos para el aeropuerto Pero, con todos estos monstruos No estoy seguro de que podemos hacerlo Bueno, tengo un negocio para cuidar Así que, si me excusas ¡Qué plantada! ¡Dale! ¡Finalmente abriaste la boca y eso es lo que tienes que decir! ¡Eso es una señora difícil! ¡Pero no puedo dejar que te haciera! ¡Esté asistiendo unos guardias para guardar! ¡Jones! ¡Nash! ¡ JESUS! ¡Jones! Es tu nombre de todos modos. ¿Cómo eran Jones y Mark? No me acuerdo. Bueno, os voy a llamar B.C. La ciudad está llenada con desespero. Solo es un tiempo antes de que se destruya. Me da igual. Yo voy a disparar. Voy a disparar como loco. A mí se me da bien disparar. No pensar. Disparar. Yipi. Ese tiene gorrito. Ese es más fuerte. Ah, vale, tío. Joder, pensaba que eras malo, ¿sabes? Mira que está ahí el cabrón. Mira que hay otro, tío. Que no lo veo. Ven aquí tú, soldado. ¿Te quitas, amigo? ¿Quién está disparando? Joder, majos. Los hay detrás y vosotros ahí como si nada, ¿eh? Venga, venga, venga. Va, 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 va. Me siguen disparando. No sé desde... Creo que desde arriba. Pero no los veo. Mira, ahí, ahí está. Ahí te he visto ya. Te he visto ya, majos. Te he visto. Te he visto no escapar. He perdido a alguien que me importa. Ahora todo lo que tengo que hacer es el futuro de la humanidad. ¡Venga, venga! ¡A amarla! ¿Por dónde hay que ir? ¡Espera! ¡¿El otro se ha muerto ya?! ¡Joder, majo! El otro se ha muerto. El otro se ha muerto. El otro se ha muerto, estará por ahí. Aquí está, aquí está. ¡Venga, anda! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Ez, Ez, Hue! Como quieras que te gane a ti. Barrera, ¿no? No, mejor esto tengo que ir por detrás. Hay que buscar el cerebro. Buah, hay que buscar el cerebro. ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde está el cerebreto? Tío, ¿cómo cambio las armas? Ahí hago un botón para cambiar las armas. No. Sí que está por ahí el cerebro. ¿Veis? Esto es lo que digo. Demasiadas vueltas. Está fantástico. Demasiadas vueltas. Yo creo, eh. Y la pantalla es tan larga. Yo creo que si la hubieran acortado más para tener coberturas y todo ese tipo de cosas, mejor. ¡Se ha puesto en japonés! ¡Tócate los huevos! ¡Se ha puesto en japonés! ¡Qué bueno! ¿He fallado? No me jodas que he fallado. ¿Cómo he podido fallar? O no llega el trono. Vale, ahora sí. ¡Mapo! ¡Mapo! ¡Cula! Y como alguien mata a mis compañeros, le reviento, eh. Le reviento a usted, tú, cabrón. Es que no me has escuchado lo que te he dicho, ¿o qué? A ver. ¿Estáis todos bien? Vale. Estáis los dos bien. Perfecto. Mirad bien, porque el cerebro tiene que estar por aquí cerca, eh. Tiene que estar por aquí cerca, el cerebro. Ya que sabía, eh, que alguno aparecería por alguna esquina, eh. Eh, a los humanos ni media, eh. A los humanos ni media. No, no, mierda, mierda. Ahí está, ahí está, mierda. Ahí está. No lo voy a matar, me va a dar. No lo voy a matar. ¡Uh! Uy, pensé, pensé que se me había, pensé que me iba a dar la pantalla de muerte porque se me caía un objeto en la cabeza. Ah, me iba a decir, ¿dónde está el otro? ¿Aquí por ahí abajo? Sí. No me digáis que, por ejemplo, este camino no se podía haber hecho más corto, ¿no? Este, en vez de darte una vuelta tonta... ¿Puedo saltar por aquí? ¡Puedo saltar por ahí! ¡Oh! ¡Y no me mato! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿No puedo sacrificar? ¿Cómo va esto? Hay uno más por ahí. Lo han matado ya. ¡Ah! 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 Es una bruja cachonda y buena. A mí me opone ayudar a la gente. Vale. Eh... Por aquí dudo mucho que lo sea. No hay camino. Así que para subir. A ver, compañero del alma. Oye. Aquí. A ver. Aquí. No sé dónde está tu amigo. Pero... Ya le dejo para atrás, eh. No me voy a preocupar. No sé que estaba ahí. Cuño. ¡Corre! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esquiva! ¡Los tiradores gays! Casi nunca fallan. Cuando ves un láser rojo sobre ti. Y usa... Vale. Antigua muralla. ¡Ah, qué bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Así apunta! ¡Es genial, eh! ¡Mierda! ¡Es que me equivoco siempre de botón en esquivar! ¡Uaaa! No sólo estoy... ¡Hombre! ¡Mira! ¡El compañero se está ahí! No te ha matado, ¿no? No te ha matado, ¿no? Ah, el tanque, el tanque ¡Mierda, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque! ¡Oh, la luna atrás, tú! ¡Qué guapo ha quedado! ¡Rayo atómico de Thor! A ver si compro una nueva habilidad Porque si no vamos a estar con el rayito Que nos vamos a aburrir ¿Cómo que qué ha sido eso? Pues a ver ¿No os ha dicho vuestro jefe que controlo algo malo? ¿Bien? O sea, que soy una bruja Si lo acaba de decir vuestro jefe Y vosotros, ¿qué es eso? Lo que no sé es por qué pone azul Pone azul como si fuesen buenos Pero no son buenos A ver, los tíos Tu compañero... ¡Mira, mira, mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! Si parece que no llega, tío Mira, parece que patina Parece que patina, chavo Por aquí, ¿no? Pero bueno Es que no queda otra No puedo... A los tantos no los puedo romper yo solo Mierda, no le doy No, me quedo corto Ahora sí Ahora te doy Te doy por... Porque no soy bayoneta Pero soy la doble de bayoneta ¡Pum! Que a meter, que al menos en la magia Así que se gastaron en el presupuesto Vale Ahí está ¿Qué digo? He visto balas Tan, 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 tan ¡Eh, eh, eh! Al humano ni media, ¿eh? ¡Cabrón! Mira, ahí está, ahí está El cerebro andante ¿Qué decís? ¿Qué tornispani? ¡Qué hostia! ¡Hostia! Ahí hay uno, ¿no? Por eso me mace Ahí hay uno Vamos a esperar aquí a los pavos A que baje Mira, mira, mira ¡Cómo bajan! A que me sparen un poquito No pasa nada ¡Vamos a esperar aquí a los pavos! Bueno, ¿qué? ¿Te mueres de una vez? Venga, pues el cerebro Si esperabais algo mejor Eh, pues no sé Yo también he esperado algo mejor ¿What? Vale Vamos a invocar a todos Otra vez ¡Hala! ¡Que te me han dado un golpe! ¡Te he matado un golpe, chaval! ¡No me lo... ¡Que no, que no lo... ¡Que no lo me lo imaginaba! ¡Lo, lo, que... ¡Hala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me lo esperaba para nada! ¡Hala, chaval! ¡Que no me imaginaba que te mataban de un golpe! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que flipe, tío! ¡Me ha matado un golpe! Vale, vamos para adelante Eh, era por aquí, ¿no? ¡Yes! Y ahora, ahí se va a decir Ahí vienen dos ¿Cómo tarda? ¡Me morí! Habéis dicho ¡Ah, me muero! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah, ah! ¡Me he caído! ¡Me he muerto! No sé si por ahí aparece alguno Creo que no ¡Tarán de spam! ¡Tarán de spam! ¡Tío, me ha matado! Lo que no entiendo Es con por qué el juego no... No cuenta eso luego Como un continue, ¿no? Es súper raro Uy, creo que me va a dar Uy, la apunté justo Yo creo que estaba a punto De disparar el cañón, ¿eh? Me arriesgué demasiado Con el cerebro no me voy a arriesgar, ¿eh? Con el cerebro le voy a dar Pero bien, ahora Hay uno aquí, por aquí vivo Eh, eh, eh Hay uno ahí Mierda, no puedo sacrificar ahora ¡Hostia, se ha dado bien, ¿eh? Eh, eh, ¿cómo se me ha cambiado La, la, el arma? Yo no quiero que se me cambie, ¿eh? ¡Que se me ha cambiado el arma! ¡Mira! ¡Que no quiero! ¡Eh! ¡Que no! Bueno, esto tampoco... Me esperaba que fuese algo peor, ¿eh? O un cañón Me esperaba que fuese algo, algo más, algo más lento El helicóptero No está Ahí viene No, no les veo Es que, no les veo, tío Está muy oscuro Lo tengo que guiar por el color Por el color este Vamos a ponernos aquí Recargamos ¡Pum! Oye Oye, les estoy, les estoy apuntando ¡Venga! ¿Cómo que nos estoy dando, chavales? ¿A este qué? ¿No qué? ¿Qué, es inmortal o qué? ¿Cómo? ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? Yo quiero mi arma Muy bien Yo quiero mi arma Muy bien Yo quiero mi arma Eh, ¿dónde estaba eso? No está por aquí delante Tío, ¿cómo cambio de arma? Lo digo en serio Quiero mi metralleta No digo que esto sea malo, ¿sabes? Pero quiero mi metralleta Galleta, galleta, metralleta Es por aquí Yo creo que se han muerto Los compañeros, ¿no? ¿No los estoy viendo por aquí? Han tenido que morir aquí detrás, ¿eh? No los veo Compañeros ¿Abogado? ¡Abogado! Ah, han muerto Han desaparecido El poder de la magia, tío Es el poder de la magia, tío De verdad ¡Ah! Es el círculo Lanice Vale Mira, con el círculo Cambio de arma, tío Es que El juego lo explica un poco mal, ¿eh? A mi verdad, ¿eh? Podría explicarlo mejor Jefe Adivino, ¿eh? Jefe ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere otra vez! A ver tú A morir, ¿eh? ¿Quién me vas a abrir? ¿Por dónde me lo vas a abrir? Ah, vale De verdad Muchos cerebros, ¿eh? De la mía Ni idea Esto es un laberinto De verdad ¡Qué jodido laberinto! ¡Aquí hay uno, tío! ¡Qué bien! El rojo y el azul Buah El rojo abre todo esto Me van a dar por culo a todos estos Voy a por el cerebro A por el cerebro insano Ya está Cerebro insano ¡Oh! Tío, qué asco Mira, ¿no ves? Ahí está Perfecto Vale, ya está Toma por culo Y dime ¿Qué pasa cuando se abre todo? Yo no entiendo ¿Veis? ¿Para qué he venido aquí entonces? ¿Qué sentido tiene? Si solo está el color rojo Y no he encontrado el cerebro rojo Ah, ahora, ahora sí Ahora es cuando hay que venir por aquí, ¿no? Ahora sí Ya veo, ¿eh? Ya veo Perfecto Ah, ahora todo se ha puesto rojo, ¿eh? Perfecto Este camino estaba antes Chapao Y ahora no El poder de la magia Lo hizo un mago Recordad, gente Cuando Hay cosas que no tienen sentido Lo hizo un mago Si no lo hizo un mago Pues No sé Entonces ya temer Temer es lo peor Y la música ha desaparecido Hace un buen rato Cosa que me pone nervioso Por fin Cinemática, tío Vale, eso Los gigas pueden parecer imbecibles Pero deben detener algún punto débil No te preocupes que yo lo encuentro Mira el punto débil Ahí tienes el punto débil Me ha caído a todos lados ¡Poma! ¡Hostia! ¡No lo he matado! Esto que lo juego ¡Que no lo he matado! Esto A menos no se mueve En la cara quizás Pero me da miedo acercarme Porque me va a dar algún momento Ahí está Aquí tienes el punto débil Ahí tienes el punto débil ¿Verdad, perra? ¿Verdad que es ahí? ¿Cómo cae? Eso era muy videojuegos Por cierto ¿Tú quién eres? No me suenas de nada ¿Sabes? ¿Eres uno de los otros dos? ¿Eres uno de los otros dos? ¿O eres el que me intentaba ligar? Tío, no se ve una mierda Por aquí antes Otro más Déjame Déjame, déjame ¡Déjame! 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 Al corazón Más claro agua Hay que darle al corazón Vale, ya está muerto Vale, ya está muerto ¡Hostia! Menos mal que no me ha acercado Porque eso no me mata ¿Ya está? ¡Colega! ¿Ya está? ¿O qué? Más para el trabajo ¿Sabes? Me da miedo tocarle Me quería acercar Pero igual Igual si me acerco Al tocar ¡Vamos por aquí! Ahí está el gordo ¡Mira como! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Ah! ¡Me ha dado! Ya está muerto Y eso que está en el modo normal Y dicho ¡Ah! Lo poco en el modo normal ¡Que ya voy! Yo a ti no te conozco Te han puesto como si fases un personaje importante ¿Sabes? No lo eres Y porque estoy dando vueltas en la ciudad Y yo estoy yendo por los mismos lados Una y otra vez ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡BOOM! Perfecto ¿Te imaginas que te dieran menos puntos Por hacer el rayo Que vas por tres? Hombre Pues así al menos No lo utilizaría tanto Es gracioso Porque cuando no le da la nada Golpea más rápido ¿Sabéis? Cuando no le da la nada Golpea súper rápido Cuando hay alguien ¡Flash! ¡Flash! Pero cuando no ¡Mira! ¡Eh! Hemos terminado Hemos terminado la pantalla ¡Saguro! ¡Oh no! Un boss Ahora En el mejor momento ¿Qué demonios es eso? Este uno aquí Es bien La más fuerte Que esperaba Esto es que está más fuerte Pero esto es que lo esperaba Tampoco ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? Queda me da miedo ah que bien no penetran pues ahora verás a ver si esto te penetra me da yo creo que por la cinemática no me va a hacer mal ¿qué te ha gustado o perro? esto es bueno sin una desadventaja debes correr puedo still defender silencio silencio has olvidado que nuestro objetivo es destruirlos todos y no puedes derrotarlo como eres ahora vale me sigo sin sin hacerle nada tío las cabezas con alma gran boss estoy bien gracias por indicármelo por una vez me indican por una vez el juego por una vez el juego me indica chaval menos mal menos mal cae el gigante ¿quién va a limpiar las calles de cadáveres gigantes? no lo sé esto es una B seguro una S una S tío no me doy las narices ¿cómo voy a poder ser una jodida S de mierda? no tiene sentido es que no voy a subir ni la vida quiero subirme un poco de magia porque si no me voy a aburrir de la misma a ver voy a disparar el elemento fuego ¿vale? vale ya puedes lanzar las rocas las espinas metéricas vale levantar vale este me gusta y voy a probar este entonces tenemos 170 170 que vamos a coger la escopeta y la gatine hay que son 300 vale no he dicho nada de vida 200 200 magia 135 vaya por dios es que no utilizo casi nada voy a reservar los poderes estos y como el juego no voy a decir que estoy mal el juego pero es que hay cosas que tendría que mostrar chau 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 ¡Suscríbete!